Rol de marrón, nos están comiendo No, nos están comiendo Nos están comiendo Coge AK Oh What? Buena Más de merda Pero despegues atrás Coge esa mierda y tira para Dale, dale Vete, vete, vete Confía en la fuerza Confía en la fuerza No, pero pero como viste Están los dos Buena Nice Vete Vete Me Vete 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 Vete